¿Qué van a hacer? En Sevilla también a tope. En un equipo de primera también, no sé. Y luchamos para ganar el de primera más que ser. A mí lo que me desperté es cuando estaban ellos mamando ahí. ¡Tan guapo, niña! ¡Pero qué guapo tú! ¿Los que digo, armó ellos? ¡Ay!